De lo que mencionabas, hablando de apicalesca, esto viene justamente al día siguiente que se han votado las presidencias de las mesas de cada una de las comisiones del Congreso de los Diputados, en las que diferentes diputados de Podemos han conseguido acceder a esos puestos de las mesas de las comisiones y a continuación ya, una vez que se ha repartido el dinero, además unas cantidades generosas que van a venir muy bien para los diputados de Podemos, pues ya nos enteramos que esta fractura, que en verdad se venía alabando desde tiempo atrás, incluso desde el momento en el que Yolanda Díaz decide concurrir a las elecciones bajo el paraguas de Sumar, una gran coalición de muchos mini partidos en los cuales el protagonismo de Podemos es cada vez menor. Se da la paradoja que Sumar tiene la infraestructura de Podemos, los votos de Podemos, el activismo de Podemos y todo lo que Podemos ha generado en el ambiente de la izquierda, la izquierda del PSOE todos estos años y sin embargo luego el trato que da a las personas que hayan estado en Podemos, que nos gustarán más o menos, a mí no me gustan nada, pero eran las personas que empezando por ejemplo por Irene Montero, pues más se habían partido la cara por el gobierno, es indudable, había sido la protagonista de una ley realmente bochornosa e infame como la ley del CSI, pero hay que reconocer que Irene Montero cuando el gobierno peor lo estaba pasando, ella no dudó en poner su cara para ser abofeteada y para defender al gobierno de Sánchez, cosa que no habían hecho otras personas de lo que ahora ha sido Sumar. Entonces yo creo que es un maltrato que el que había recibido Podemos que se ha sustanciado ya de forma definitiva con esta espantada, pero volviendo al inicio de la argumentación, una espantada con unos tiempos muy enmedidos diría yo.